El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal los invita a participar en la primera evaluación ciudadana a servidores públicos del Distrito Federal. Participar es muy sencillo. En las oficinas de atención ciudadana de 24 dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y en los módulos de atención ciudadana encontrarás puntos de evaluación donde podrás llenar tu evaluación que consta de cinco sencillas preguntas, las cuales debes depositar en esta urna. También puedes llamar a la línea ciudadana al 5533 5533 y en la página www.consejocidadanodf.org.mx Recuerda, para mejorar debemos evaluar. Contamos contigo. ¡Participa! ¡Suscríbete!